de la ciudad de Santa Cruz. De la super etanol 92, este bioetanol que permite contar con un combustible más para la población que usa precisamente. Tiene unas características que ya le hemos venido hablando, las bondades que tiene en sí este nuevo combustible. Consideramos importante ver también cuál ha sido el manejo, el avance y todo aquello. Por eso desde los estudios de ADL Televisión en Santa Cruz está con nosotros José Aguilar, director de Desarrollo y Explotación de IEA Cimientos. ¿Cómo está José? Muy buenas noches. Es un gusto saludarlo. Gabriela le saluda desde La Paz. Bienvenido. Muchas gracias Gabriela. Buenas noches. No, pues es. Es un placer estar en su programa. Podemos informar a la población en general sobre el éxito que estamos teniendo con la comercialización, el lanzamiento que hicimos de la gasolina super etanol 92. Me dice éxito. ¿Está siendo bien comercializado cuántos surtidores ya tienen en esto hasta la fecha, por ejemplo, porque han empezado con Santa Cruz, en Iotarija, luego La Paz, luego Cochabamba? Hasta ahí estamos, tengo entendido. Así es. Estamos ya en cuatro departamentos presentes. Entonces, actualmente estamos con 30 surtidores. Esperamos cubrir el 60% de los surtidores del país. Hemos comercializado 2.8 millones de litros aproximadamente a la fecha. Y esperamos abrir, estamos creando lo que le llamamos corredores verdes, de tal manera que tengamos acceso al super etanol 92 en las principales carreteras de Bolivia. Sin duda alguna. Y de hecho, yo recuerdo, José, esto que se decía, también como se está hablando de la incorporación de los surtidores, existe la demanda de más estaciones de servicios, luego a qué departamentos se van a trasladar, estarían ya cubriendo los siguientes meses, me imagino, también el resto de los departamentos. Así es. Nuestro objetivo es cubrir el 60% de todas las estaciones de servicios en Bolivia. Es llegar a todo el país, considerando que esta política que se está implementando respecto a la ley promulgada de adictivos de origen vegetal, está permitiendo cuidar el medio ambiente, obviamente, estamos evitando tener mayores contaminaciones por la combustión de los vehículos. Este producto que estamos comercializando nos permite bajar los niveles de contaminación también. Adicionalmente a esto, estos adictivos químicos que normalmente se importan, hoy los estamos reemplazando por adictivos verdes, llamémoslo así, que son adictivos de origen vegetal, que se pueden nuevamente sacar la producción a través de una cosecha, en este caso estamos utilizando la caña, estamos expandiendo también la frontera agrícola, que nos permita generar un desarrollo en el país. Tomando en cuenta este aspecto, sabemos un proyecto, por ejemplo, decían las autoridades, sin más no me equivoco, cuando se hacía la presentación del Superetano 92 acá en La Paz, de contar con unas vías para que entre las carreteras interdepartamentales, también en todo el recorrido se pueda contar con combustible. ¿Esto qué tan lejano es? ¿Para qué sirve? ¿Qué nos permite y cómo nos ubica también a Bolivia, también hacer la relación en el contexto también de la región, José? Muy bien. El proyecto que se tiene, Corredores Verdes, es la implementación de estaciones de servicios que provean este producto desde Puerto Suárez hasta La Paz y hacia el sur también, desde Santa Cruz hasta Yacuiba, lo cual estas carreteras principales que son también de exportación, puedan contar con este combustible que es económico, que nos permite cuidar nuevamente el medio ambiente, y que está generando un desarrollo adicional en el sector agroindustrial. Podemos decir que en este año estamos sembrando 27 mil nuevas hectáreas de caña de azúcar y para el año se piensan extender a 38 mil nuevas adicionales, lo cual está generando muchos empleos en la parte agrícola. Este tipo de inversiones se tienen planificados no solamente a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Consiste en la implementación de sistemas de almacenaje que nos permitan manejar estos combustibles. preveemos tener una inversión de 1.600 millones de dólares, de las cuales 950 van a estar en el agro, que les va a permitir mejorar las variedades de caña, acondicionar tierras, la mecanización del agro, y además 650 millones de dólares que se van a invertir en el sistema de tratamiento del producto como tal, la deshidratación del etanol, que se lo hace en los mismos ingenios, construcciones de plantas de almacenaje que permitan tener a disposición este combustible, tener un stock suficiente para garantizar el abastecimiento continuo. Una consulta más, si me permite, José. Yo le decía, la proyección de Bolivia en este sentido, en esto de la era de los biocombustibles, si me permite el término, y también el impacto en la región, cómo se ubica, yo le decía, me gustaría enfatizar en esto que nos señalaba, cómo nos ubica Bolivia en la región, con la utilización, por ejemplo, de este superetanol 92. La utilización de los biocombustibles ha sido aplicado con éxito en nuestro hermano vecino y país de Brasil, que hace más de 30 años vienen empleando estos combustibles, lo cual ha permitido bajar la contaminación ambiental que tenían en las principales ciudades. Como ustedes deben enterarse por medios de prensa, tenemos a los grandes países industrializados en las principales ciudades con altas contaminaciones. En el caso de Brasil, ha sido un éxito debido a que se ha minimizado el impacto ambiental y la polución en las ciudades que se tienen. Usar los biocombustibles nos permite, como país, tener una ventaja sobre ciertos productos, debido a que nosotros, como país, tenemos grandes extensiones de tierra que no están siendo cultivadas, no hemos desarrollado todo el potencial agrícola que tenemos y es parte de las políticas que está implementando este gobierno. Por tanto, por eso es que comenzaba con decirles que esto es un éxito rotundo que estamos teniendo con la comercialización de este combustible, lo cual en el futuro nos va a permitir también bajar la importación de estos aditivos químicos que son normales en los tipos de combustibles que tenemos. Quiero hacerle una consulta más y con eso cierro. Hablar acerca del campo, Margarita Huacaya. ¿Cuál es la información última sobre este tema? Por favor, José. Como ya lo hemos informado mediante conferencias de prensa, también la posición como YPFB es que el estudio de reservorios compartidos realizado en el campo se realizó en el año 2012 bajo la supervisión de ambos departamentos. Todas sus instituciones de gobierno como las instituciones cívicas de los dos departamentos estuvieron de acuerdo con realizar el estudio de reservorios compartidos y YPFB en el marco de sus atribuciones contrató una empresa especializada que realice el estudio de reservorios compartidos. Como producto de ese estudio, se tienen los resultados que hoy conocemos. Desconocer eso hoy en día nos parece un poco no responsable, considerando que desde el 2012 a la fecha han pasado seis años, en la cual ambos departamentos podrían haber planteado diferentes tipos de observaciones. sin embargo, no creemos que exista observación técnica alguna que invalida ese estudio. De lo contrario, tendríamos que ver las acciones que están planificando realizar ambas gobernaciones y si es que se ponen de acuerdo y ven por conveniente que se sienten a dialogar sobre los conflictos que tengan pendientes. Son ambos departamentos, si ven que tienen algún conflicto, los solucionen. Nosotros vamos a estar prestos para escucharlos, los recibimos también a sus técnicos constantemente en nuestras oficinas, explicamos toda la información técnica que tenemos y es lo que nos compete a nosotros como YPFB. YPFB es una empresa de alcance nacional, no nos parcializamos de ninguna manera con ninguna región, por tanto, nosotros vemos y velamos los intereses del país por los nueve departamentos. Quiero agradecer a José por habernos acompañado estos minutos, le va a haber sido muy importante conocer algunos indicadores y cuando guste, pues lo vamos a invitar siempre a la televisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Gabriela, y al programa La Noche del Día. Ha sido un gusto compartir desde los estudios, desde Avellala Televisión y Santa Cruz. Vamos a una pausa, al retornar tenemos invitados, tenemos notas, así que los vamos a invitar a que se queden con nosotros y volvemos.